¿Qué es el Evangelio de Adviento? Tanto así que después recuerdan hasta cómo se vestía y qué comía, como si fueran tiempos prenómades. Comía lo que se recogía, las angostas, ningún alimento elaborado, tampoco su vestimenta. Y su palabra, palabra que atraía a muchísima gente, bautismo de conversión. La palabra más importante es conversión, que en griego se dice metanoia o metanús. Nosotros en español conocemos meta, que es lo que está más allá. Inús es la mente. ¿Qué es lo que anunciaba Juan Bautista? Que tus pensamientos, que tu mente sea capaz de ir más allá. Y eso es la preparación para acoger a aquel que estamos esperando en Navidad. El que anunció Juan el Bautista. El que es más fuerte que Juan el Bautista. Abramos nuestra mente. Eso es lo que quiere el Señor. Que este Domingo de Adviento sea de preparación y de mucha esperanza. Muy buen Domingo para todos.